Muy buenas amigos del canal, bienvenidos al último vídeo sobre la caza que hice en el EuroCrew en el Legends Tour España 2024 y he dejado el vídeo más tocho para el final. Y es que un colega de mi colega, que vais a tener sus redes sociales en la descripción, el Baimejías, vendía cositas a muy buen precio que tenía él y la verdad que ha sido espectacular poder tenerlo entre mis manos. He dejado esto para el final porque estoy hablando de STH, Super Treasure Hands, que en su época eran simplemente Treasure Hands, pero de nuevo, ruedas de goma, lo único que no tiene es la pintura Spectra Flame, pero bueno, ruedas de goma. Es una locura, dos Super Treasure Hands, 15€ cada uno, una maldita locura, súper bien de precio y pillé estos dos que además son fantasía y son espectaculares. Estoy hablando del Roger Dodger STH, el primero, primer TH barra STH que salió del Roger Dodger jamás. ¡Qué maldita locura! Fíjate la tarjeta clasicota, número 4, Daikas Metal Limited Edition, bla bla bla, 2001, chicos, 2001. Ya es el casting más antiguo que tengo, Treasure Hands Series, Roger Dodger, número 4 de 12 de los THs, barra STHs. De antes de que naciera, yo nací en el 2002, esto es de antes de que yo naciera, increíble. Ahí lo vamos a dejar, ¿vale? Y luego tenemos el Double Demon, también, mira, 2004, dos años después de mi nacimiento, Hope Wheels. Mira lo que chulo, y aquí tenemos la serie, TH Hunt Double Demon. ¿Verdad que un poco feo el PNG ese? Vale, de hecho, estirado de Hope Wheels. Pero bueno, fíjate, ahí lo tenemos, esto es un poquillo de pegamento, no pasa nada, eso se puede quitar con un poquillo de alcohol. Ya ves tú, y creo que está un poco deteriorada la parte de abajo, pero la verdad que le da el toque. O sea, parece que fuese a propósito. De nuevo, este, este de hecho, este es metal, metal, este no, pero este es metal, metal, según entiendo, ¿vale? ¡Buah! Chulada, también, ruedas de goma, como podéis ver por ahí, ruedas de goma, Roger Dodger, ruedas de goma también, las dos rugosas, y aquí los tenemos. ¡Buah! Champions, señores, Champions. Este vídeo va a ser cortito, porque no los voy a abrir. Mi intención es abrirlos en un futuro, ¿vale? Así, en forma de U, pero no los voy a abrir ya, porque primero me falta el protector. Les quiero meter un protector de tarjeta larga, obviamente, son STHs, ¿cómo no le voy a poner un protector de tarjeta larga? Chicos, decidme cuál es vuestro favorito de los dos, Roger Dodger o Double Demon. La verdad es que los dos son una precisidad. También tenía un STH más reciente, de estos años recientes, que lo tenía 30 euros nada más, o sea, está bastante bien. Y nada, pues yo pillé estos dos, para completar la caza, y nada más por mi parte. Nos veremos en futuros vídeos, tengo cositas preparadas. Ahora van a salir, por fin, los nuevos Mystery Models, que fijaos, ya tengo por aquí uno pillado. Solo he podido pillar uno de momento, que es el número 3, el Subaru este. Tengo muchas cosas preparadas, dejo wheels y de series nuevas, que va a venir un juego nuevo al canal. Aunque capaz que el primer capítulo de ese juego, no sé si lo habré subido ya, ¿vale? Antes de que estéis viendo este vídeo, posiblemente sí, para que haya variedad. Y bueno, también estoy aquí empezando a pillar lo TN, por fin, pero me falta el TH y no sé si subiré el vídeo sin el TH o esperarme, la verdad. Yo creo que a lo mejor si veo que no lo pillo y tardo mucho, lo subiré sin el TH y a tomar por culo ya subiré el TH aparte en otro momento. Pues eso, tengo muchas cosas preparadas. Nada más por mi parte, decidme de nuevo, ¿cuál os gusta más de los dos? Hasta the next time.